Bueno ya subidos en la moto, este detalle pioneros de 1903, desde esa fecha está Hughes Barna fabricando motocicletas un tablero pequeño en forma redondeado que va muy bien con todo el conjunto de la moto Bueno, hablar de la historia de las motos es un tema muy interesante, es muy apasionante y es muy entretenido y más cuando se trata de una marca que tiene tanta historia, Hughes Barna es un fabricante que comenzó más o menos a mediados de 1800 con la fabricación de armas también fabricó máquinas de coser, utensilios de cocina y hacia finales de siglo fabricaban bicicletas en 1903 comenzó la fabricación de motocicletas, lo que la convierte en el fabricante de motos de fabricación continua más antiguo del mundo hacia 1930 sus motos ya tenían importantes lugares en las principales carreras de la época pero fue hacia mediados de siglo 1950 a 1960 cuando tuvieron como decir una época dorada ya que sus motos estaban creando y estaban ganando todo lo que tenía que ver con el enduro siendo una de las motos favoritas ya que pesaban tan solo 75 kilogramos fueron unos 80 años de éxitos, victorias en diferentes carreras, su especialidad fue el enduro pero Hughes Barna ha pasado por varios dueños, fue parte del grupo Cajiba, fue parte de BMW ahora es parte del grupo de KTM y pues ha tenido también un desarrollo en motos de calle por eso es que ustedes van a encontrar en este modelo que hay algunos componentes que se comparten con la KTM 390 así es que de esto vamos a hablar en el día de hoy, la Hughes Barna Sbarpillen 401 esta motocicleta tiene un estilo único me puso a pensar cuando uno ve en las ferias, en las publicaciones de las ferias las motos concept que muchas veces no ven en el mercado, nunca se ven en las calles y esta es una moto que obviamente ya está rodando en las calles la parte que más me llamó la atención fue la parte delantera farola redonda la cual da ese toque de moto retro la cual viene con un sistema de iluminación LED todo el conjunto óptico, direccionales, stop, farola es en iluminación LED suspensión delantera de la marca WP de barras invertidas freno de disco de gran tamaño con sistema ABS pero definitivamente algo que si se roba toda la atención es esto, rines en aluminio lo cual obviamente ya muchos fabricantes no lo están usando ahora vemos solamente rines de aspa pero ver, hojas en aluminio anchas con radios y sumado a eso, unas llantas Pirelli de buen labrado, de taches pues le da ese aspecto robusto ese aspecto distinto a la motocicleta ¡Suscríbete! 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 La motore da varios componentes y varias de la tecnología de su hermana la KTM 390 entre ellos un chasis tubular el cual le va a ayudar con la reducción del peso un motor de 373 centímetros cúbicos que aunque nos dicen que no es el mismo motor de la KTM pues es muy similar la entrega de potencia es bastante bueno una entrega de potencia muy alta en bajas muy buen torque y es un motor refrigerado por líquido punto que tiene de diferente con la 390 es que esta no se siente tanto el calor en las piernas a pesar de que todo el motor está expuesto tenemos un sistema de refrigeración por líquido un ventilador de gran tamaño el cual permanece encendido mucha parte del recorrido y es fácil notarlo ya que emite un ruido el cual es de fácil percepción tenemos una tijera la cual es exactamente la misma de la KTM 390 pero esto también ayuda con la reducción del peso sumado a que utilizan mucho plástico muchos materiales compuestos como toda esta parte del tanque en el cual pues también le va a ayudar a todo este tema para lograr el bajo peso la moto está llena de detalles suspensión trasera con sistema ABS también pero un detalle que me parece muy importante muy bonito es el mofle y el sonido que emite este es el mofle original pero para estas motocicletas al igual que pasa con las KTM hay toda una serie de accesorios que uno puede comprar y irle colocando pero la verdad el sonido de esta moto y andando se escucha una cosa de locos creo que es una moto donde los diseñadores definitivamente tuvieron que pensar mucho donde acomodaban cada uno de sus componentes para que no perdiera el estilo iluminación LED en toda la moto y observen como colocan estos guardabarros acá para colocar las direccionales y el tema de plaqueta de identificación o de placa pero algo que pudimos probar que me llamó la atención es que no bota como se llama no bota mugre para el parrillero aunque para una persona la moto tiene una ergonomía tiene una comodidad muy buena pero para dos personas la verdad no es tan cómoda estos son detalles que llaman bastante la atención por acá voy a tener para poder hacer la remoción de las sillas y aquí en esta parte voy a encontrar todo el sistema de fusibles la herramienta batería y acceso al filtro de aire a pesar de ser una moto tan rara es una moto muy cómoda todos los mandos son de fácil acceso la posición de manejo es una moto muy liviana y me parece que la distancia entre los manilares hace que la conducción sea bastante bastante cómoda durante largos recorridos aunque creo que no es una moto para viajes es una moto más para el uso en la ciudad bueno acá en los comandos vamos a tener pito direccionales altas bajas luz de paso y algo que es muy bacano y es que las levas son regulables en distancia para uno hacerle algunos ajustes a la moto el tablero de manera redondeada en el cual vamos a tener la información de fácil lectura direccionales luz de de check engine el limitador el cual se enciende cuando uno va por va subiendo las revoluciones sistema el indicador de ABS la luz apaga cuando uno ya empieza a girar la moto indicador de marcha temperatura del motor indicación de que el gato está abajo este detalle me parece buenísimo indicación de velocidad indicación de cantidad de combustible reloj y vamos a tener acá para el rango la autonomía que tenemos con el combustible que hay en el depósito los parciales y vamos a tener por acá algunos sets con los cuales vamos a tener también algo de información ahora en esta parte vamos a tener el el encendido el run y no tiene interruptor de luces ya que la tecnología que utiliza la iluminación LED hace que la iluminación esté constantemente prendida todo el día bueno vamos ahora sí a probar la Sbarpil en 401 ya la tengo hace algunos días hemos venido rodándola probándola me parece muy interesante muy bacano el tema del tablero el cual tiene como el tamaño preciso para uno poder prestar atención a todo lo que está pasando en el tablero pero sin perder la visual de lo que está pasando en la carretera las levas ajustables vamos a mirar cómo se comporta bueno a pesar de que la moto tiene ese estilo tan distinto su motor definitivamente es de esos motores que lo incitan a uno como a ir un poco más rápido como acelerar y pues obviamente la respuesta que hay del acelerador es bastante interesante sube rápidamente las revoluciones y también la velocidad pero pues estamos en una vía pública hay hay mucho tráfico entonces es difícil como llevar a fondo y exigirle todas las capacidades que tiene pero pues igual con el torque y con lo que uno va sintiendo definitivamente es bien llamativa no no ¡Gracias! Bueno, la moto la he probado por aproximadamente unos 100 kilómetros de recorrido Puedo dar algunas opiniones Obviamente pues no soy el experto Pero pues doy mis opiniones acerca de algo Me parece que es un concepto distinto Es una moto que se roba todas las miradas Es increíble como la gente pues pasa y se queda mirando la moto Preguntan que qué moto es y todo eso Es algo bien curioso esa situación En cuanto a las prestaciones me parece una moto muy potente Me parece que es de esas motos que uno las ve y como que no espera lo que puede entregar Y se lleva a uno su sorpresa cuando quiere abrir el acelerador Ya que su respuesta es muy interesante, es muy bacana Y se vuelve adictivo querer andar un poco con el acelerador a full abierto En cuanto a la posición de manejo es una moto muy cómoda No creo que sea ideal para viajes largos No creo que sea diseñada para eso Pero pues igual todas las motos sirven para viajar Aunque para el acompañante no es tan amigable Para el acompañante está bien para viajes cortos Para viajes largos sí la veo un poco complicada Bueno tenía mis dudas acerca de cómo era el comportamiento de la moto en curvas Pues por el tipo de llantas, por la forma como uno va subido sobre ella Pero me parece buena, me parece interesante cómo va trazando la línea Y sobre todo la respuesta del acelerador Al momento de salir de una curva Ahí logramos fácilmente 140 kilómetros creo Hay que mirar en la cámara Está bueno, está interesante la moto la verdad Quería encontrar de pronto un espacio más desocupado Una carretera más sola para probar un poco más de sus prestaciones Pero pues la verdad estaba bastante fuerte el tráfico Por allá arriba estaba peor Y pues no justifica tampoco de pronto un accidente O pues poner la vida O no solo mi vida sino la vida de las otras personas que van Simplemente por mirar cuánto es el tospeed Eso se los quedo viendo para un próximo video Igual si tienen algún comentario, sugerencia, todo es válido Déjenla ahí en la cajita de comentarios Si se quieren suscribir al canal, bienvenido Esto es de todos, este canal es Es algo que estamos haciendo, estamos aprendiendo muchísimo Y por eso nos divertimos tanto haciendo cada uno de los videos Entonces, si usted quiere hacer parte del combo Pues fácil, se suscribe, activa las campanitas Y con sus comentarios nos estará ayudando a ir mejorando Y construyendo algo mejor cada día Nos vemos en el próximo video